Este espera es una agonía. Ay, yo debía haber acompañado a mi hijo. Pero entonces no sería una sorpresa. Mamá, le prestas atención especial al bebé de gomos. Te diré que no te has emocionado tanto con el nuestro, mamita. Por favor, Pinar, ¿cómo puedes decir semejante tontería? Ay, es cierto, es cierto y lo sabes. No vuelvas a repetir esa locura. Para mí todos son importantes. Hola a todos. Veo que todo el mundo está reunido aquí. Sí, porque los niños deben conocerse, ¿verdad? Vamos, dilo, va a ser un niño o niña. Dilo tú, querida. Vamos. Niña. Gracias.